Nueva polémica entre Daniel Jaue y el gobierno se desató luego de que el alcalde de Recoleta criticara la decisión del presidente Gabriel Boric de dar nacionalidad y residencia a expatriados de Nicaragua. La ministra del Interior, Carolina Atoá, salió a responder. Dijo que el alcalde Jaue tiene una visión distinta del compromiso con los derechos humanos de un país. A seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Lo planteó ante representantes de todo el mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado y meses antes también lo hizo en la Cumbre de las Américas. El respeto irrestricto a los derechos humanos es un mínimo civilizatorio que promoveremos siempre, independiente del color político del gobierno que los vulnere. El presidente Gabriel Boric ha criticado en más de una oportunidad las políticas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, pero el reciente despojo de nacionalidad a 222 nicaragüenses la semana pasada y otros 94 los últimos días generaron nuevas reacciones en la moneda. Por medio de un comunicado, Cancillería anunció este martes que el gobierno ofrecerá protección internacional a los más de 300 nicaragüenses identificados como opositores políticos en su país, permitiéndoles residir en Chile y obtener nacionalidad, detallando que han sido injustamente expatriados. Una acción como esta debió ser consultada brevemente con los distintos poderes del Estado, dada la crisis migratoria tan severa que tenemos en Chile. Una conducta que ha tenido consecuencias en el tiempo. El presidente Boric siempre ha rechazado y ha criticado las dictaduras de izquierda, y eso se valora. Pero la crítica más dura vendría desde el Partido Comunista, en voz del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, en una entrevista radial. Hace dos días el gobierno de Chile dijo que era absolutamente inadecuado que gobernantes de otros países se refirieran a temas políticos y judiciales de nuestro país. Y yo creo que ahí el presidente tiene toda la razón. Entonces esto de estar metiéndonos en problemas de otras latitudes no me parece. Nueva crítica al gobierno de parte del alcalde de Recoleta, que no dejaron pasar en la moneda. Definitivamente tiene una visión muy distinta de lo que es el compromiso con los derechos humanos de un país. Cuando hay un país hermano, como Nicaragua, donde un gobierno le está quitando la nacionalidad a las personas por pensar distinto, nos acordamos mucho de cosas que vivimos en Chile. Cuando hoy día le pasa a un nicaragüense, a nosotros sí nos compete y sí nos compromete. Por su parte, el Partido Comunista lamentó mediante este comunicado el destierro de 222 ciudadanos nicaragüenses, señalando que constituyen atropellos a los derechos humanos, aunque también planteó que no pretendía con esa opción intervenir en los asuntos internos de ese país hermano. Expresiones como la del alcalde Jado y el comunismo en general van de salida y tienen que ser lo que son, expresiones intolerantes, propias y que avalan tácitamente a dictadura latinoamericana. Por suerte, cuando países como Suecia acogieron a miles de exiliados chilenos durante la dictadura de Pinochet, no tuvieron la misma actitud egoísta de Aña Jado. Medida del gobierno chileno que también tomaron otros como Argentina, España y México, aunque en este último su presidente evitó condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. ¿Condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana? Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema. Muchas gracias. Marca una diferencia y marca también una posición, porque se trata de un gobierno como el que tiene Chile, de tendencia de izquierda que podría ser afín a lo que está haciendo desde hace largos años Nicaragua. Es la decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric a más de 5.000 kilómetros de Nicaragua. Asilo y refugio a quienes hoy resisten una dura represión, que incluye encarcelamiento y destierro a la disidencia del régimen de Ortega.